ahora sí vamos a hacer el tier list espero mucha colaboración como lo montamos para hoy ok vamos a ir aquí en el orden que parecen estáis lista venoso rango ese es el mejor o el segundo mejor dps que hay en el de ataque es un para todas las composiciones de equipo que buscan pelear ven hacer que el último es más fuerte el daño en agua más fuerte la mayor cantidad de ps y el más tanqui con giga drenado de hecho creo que es el único atacante que se puede curar toda la vida entonces eso lo hace top tier gengar de separa gengar tiene un muy mal el game no tiene nada para el primer gang entonces no tiene sentido tener jungles y no va a generar presión en una en una línea ya por eso yo lo considero muy malo en jungla también muy malo en línea porque no tiene para asegurar y también llega más tarde de lo que debería llegar entonces es relevante lo que haga en late game porque contra un equipo bueno si usted juega competitivamente o en el o alto no va a tener oportunidad de hacer nada porque se va a quedar atrás y no va a servir para nada ahora si juega en un elo bajo donde la gente le regala kills y hay plays malos por todo lado y gente regalándose entonces más se puede fedear y aprovechar el spike de late game pero si juega bien gengar no va a pasar mister man lo nerfearon lo único que sirviera para hacer daño y ya no sirve para eso entonces no sirve snorlax top tier creo que es el mejor defender creo que si es el mejor defender en el momento de hecho es snorlax o wiggly uno de los dos y wiggly support en como defender verdad luego tenemos agar de boer que voy a ponerle en nada porque porque hace muchísimo daño puede ganar la partida sola pero depende de muchos factores y ahora con el cambio de que si tenga el united al 9 ya es jugable tiene resets requiere mucha habilidad y no es tan fácil como venasor como ataque usualmente bajo la no la pongo rango de ese porque los fungles que han aire rango de ese son bastante más superiores y la contaré absolut este me encanta rango de lo más bajo posible es más debemos hacer un nuevo rango y poner a absoluta y porque yo considero que absoluto sí así vamos a poner todo lo que no sea absoluto en c todo lo que no sirva en c y absoluto en d porque absoluto es el peor pokemon del juego depende de suerte y un juego y que se depende de habilidad y se trata de depender de debilidad la suerte no no computa tiene muy poca vida es un pokemon diseñado para ser bueno en early game en un juego que dura 10 minutos y el late game siempre sucede porque todo el mundo llega late entonces no garchomp rango c que tiene daño pero no calzan el meta le quitaron los críticos en lugar de confiarlo lo nerfearon lucario rango es indiscutible es el mejor al rounder el único el único que gana en discutir la línea top tiene para asegurar con sus dos habilidades tiene un dash de movilidad aguanta golpes tiene daño asegura objetivos que no tiene luego tenemos crostol se nos sirve greninja a requiere mucha habilidad para obtener resultados similares a otros junglas de hecho el siguiente talón si lo comparamos con talón sin greninja requiere mucho más habilidad si lo comparamos con lucario requiere mucha más de gol fue perdón me distraje leyendo el chat si lo comparamos con con greninja la habilidad que usted necesita con greninja para hacer la misma cantidad de daño que haces con talonflame es exagerada ahora talonflame hace más daño que greninja tiene más movilidad y él no el unit el unite move no es mejor son parecidos pero talonflame la tiene más fácil tiene un mejor gang early aguanta más por eso y bueno tiene más facilidad para anotar también entonces por eso está mortal de hecho talonflame en este momento se está usando mucho en jungla charizard b no lo recomiendo pero no es malo de hecho una pelea en una pelea y en este momento los equipos no pelean tanto no tienen tantas peleas como antes y charizard es uno de esos razones por las que ya no hay peleas en un momento el meta era todos tirar un night y ver qué equipo sobrevive y ese ya no es el meta usualmente esperan que alguien se venda y tratan de matarlo y luego tratan de ganar una pelea con ventaja numérica ya eso de tirar ultis y ver quién tiene el body barrier más grande no nos está haciendo charizard es increíble la cantidad de daño que hace cuando tiene el unite entonces por esta razón específico no lo voy a poner en c cuando tiene el unite es un monstruo cuando cuando no tiene un night de 10 horas luego esto no sirve en c hace daño pero se muere muy fácil no sé ni qué más decir es esto es casi un absol pero será ahora con un par de wolf estaría bueno pero el problema es que en ese momento lo nerfearon tanto que ya la verdad no hace nada comparado con otros otros junglas y en línea no sirve cinderay de rango ese es de hecho venasor puede ser atacante pero también es ella jungla talonflint y cinderay son los tres junglas calientes del momento cinderay hace muchísimo daño puede asegurar con el unite tiene dos bulls que se pueden jugar no no tiene un counter en este momento porque no hay nada que le haga como focus o lockdown usualmente se juega también talonflint para matar a cinderay cinderay hace más daño y es mejor en teamfates y talonflint mata cinderay lo lo elimina la partida aquí no podemos ver los picks ni los no hay bans entonces de ustedes no puede jugar siempre talonflint a ciegas porque no siempre va a haber un cinderay si nunca se y no siempre puede jugar un cinderay porque no sabe si va a llegar un talonflint el de goz en rango a sigue siendo muy buen support sigue aportando exactamente lo mismo que aportaba hace un tiempo pero lo que pasa es que ya no es el mejor sigue siendo igual de bueno pero hay mejores opciones cramoran aquí le bajaron tanto el daño que ya no puede wanchotear a ninguno de estos y es un mago como es un mago de moba que la gracia es que haga un combo y mate a alguien que se posiciona mal en este momento cramoran no castiga cuando alguien está mal posicionado por lo tanto se va abajo luego tenemos a blastoise yo creo que el blastoise está en ese también está haciendo mucho daño se puede llevar a la línea se puede llevar a cualquier línea jungla top bot puede cumplir cualquier rol puede cumplir el rol de atacante de defender no de support pero bueno puede usar la ulti para alejar a la gente para soñar para matar y para asegurar objetivos entonces también tiene puede ponerse creativo con eso pikachu en botlane es el mejor atacante de botlane si es de una composición 113 pikachu en este momento es el mejor atacante de botlane es el que más daño hace puede asegurar a asegurar objetivos desde temprano y y no hay tanto no es vulnerable no es vulnerable no tiene un momento débil de la partida desde que inicia la partida es fuerte hasta que termina esta no está en el juego nintels recibe un buffo lo voy a poner en b junto con manos los voy a poner juntos porque aquí porque para mí que un pokemon necesite otro pokemon para ser viable significa que no es viable si usted necesita a manos para que nintels sirve o necesita nintels para que sirva manos voy entonces ninguno de los dos es realmente viable por sí solo ahora el combo al combo lo pondría en este pero el pokemon no merece ir ahí ninguno de los dos wiggly ese hay gente que no valora wiggly pero es porque juega un estilo de juego digamos que es un estilo de juego donde no donde donde van a estar muriendo más de la cuenta si usted solo va a tener peleas que usted ya sabe cuáles son wiggles del mejor suporte si su equipo es un poco coordinado wiggly tiene el mejor unidad del juego porque evita que le hagan cc o sea que usted va a poder usar sus movimientos y le da un escudo a todos entonces en una pelea de 5 en 5 en donde nadie está afuera de posición y están cerca el equipo con wiggles gana entonces usted tiene un wiggles en su equipo y el otro equipo no tiene un wiggles si usted tiene no sé wiggles hoopa y todos activan ultis el equipo que no tenga wiggles pierde luego tenemos el slow bro voy a ponerle en b porque en este momento no sirve tanto el slow bro era top tier como counter de dragonite para que no pudiera asegurar los objetivos pero ya no hay tanto dragonite de hecho dragonite también lo voy a poner aquí en no lo voy a poner en a porque ya no puede hacer tanto daño como antes no tiene tanto rango como antes sigue siendo el mejor asegurando objetivos pero depende que de una composición en la que usted piensa en ir a hacer los objetivos si quiere ganar las peleas pues el rol de dragón y lo puede cumplir cualquier otra persona si ustedes van a pelear primero y luego asegurar el objetivo sin tirar la moneda de 50 50 que no es un 50 50 si hay dragón si hay un rojo dragón y entonces si no va a hacer eso entonces ya otro atacante cualquier otro machamp machamp creo que a porque hace mucho daño después de lucario es un segundo mejor al rounder puede ir a la línea top y poder solo no le va también contra lucario pero tiene más daño de late game que lucario ahora probablemente pierda la línea si le toca contra lucario pero si le toca contra cualquier cosa que no es lucario le va a ir bien a machamp en la partida y probablemente en algún momento tire la ulti y mate a todo el equipo contrario no siempre pasa por eso es que se queda por debajo lucario que pasa con blizzy cuando salió era muy buena porque cinderis era indiscutible ahora el problema es que ella no es tan buena ni con talonflame ni con blastos ni con venusor entonces si usted tiene un equipo con cinderis y su jugador esto es otra hora su jugador de cinderis en su equipo necesita ser bueno para que blizzy sirva para algo si esto no es así si esto no es así entonces blizzy no sirve para nada y vamos a lo mismo que manos guaninantes la condición para que el lizzy funcione es que ocupa tener un cinderis bueno o un deciduai bueno si no lo tiene no sirve para nada entonces es un pick muy peligroso deciduai ahora que lo mencioné hace más daño que cinderis si hace más daño tiene oe quema objetivos más rápido pero tiene una ulti peor mucho peor que la de cinderis la cinderis se puede usar con body barrier para darle escudo a él y a un compañero que le va a permitir estar más tiempo vivo en la pelea y hacer más daño la ulti de deciduai lo deja quieto para que le peguen entonces no funciona y no tiene movilidad no tiene ningún dash salto o algo que le permita escaparse entonces lo ponemos de rango a hola megan estamos haciendo el tier list mensual o de parche yo creo que más bien es tier list de parche luego sigue sylvium sylvium me encanta pero es rango b no no hay forma que compita con pikachu como atacante de botlane primero que todo porque cae muy rápido en la partida la utilidad de sylvium termina en el momento que se muere el primer dreadnought puede garantizar prácticamente el primer dreadnought para su equipo pero después de eso no hay nada más que hacer ya después de eso se puede aportar daño puede aportar un body barrier puede aportar un escudo y anotación porque tiene scorchil porque tiene muy buen estadística hp pero no funciona tanto no funciona tanto ya está y llega o sea no es un atacante con cc daño y ultis que cabrán partidas como pikachu griden es demasiado molesto es inmatable anota siempre no es top tier porque si nos vamos porque si un equipo está jugando contra otro equipo de un ámbito tal vez de torneo o ya les tocó varias veces contra el mismo equipo en rankings y un equipo llega a griden el otro equipo lo que va a decir es peleemos si pelean el griden se sale porque no funciona tanto no hace tanto daño y su equipo usualmente va a perder la pelea contra un equipo que lleva un defender como snorlax o blastoise ok sabrina rango b tiene daño es divertida de usar pero pero si usted lo piensa es solo lucario es un lucario que no tiene early ni tanto late trevenain uy trevenain no se trevenain se da con absol por el pokemon más inútil pero no no sirve nada funciona megan no sirve tu trevenain no sirve para absolutamente nada es el pokemon más inútil del juego después absol esa parte verdad porque yo considero cierta utilidad en absol por lo tanto es un inútil absol ni siquiera puede contarse como inútil esa vara ni de inútil sirve luego tenemos la espada que lo único que tiene es que la ulti puede robar cosas si no sirve igual a absol la ulti de absol no roba nada la de la espada puede robar algo los dos no sirven para nada en ningún momento de la partida pero la espada puede robar tal vez con el unite no sirve es indiscutible le da una ulti global para llamar a todo su equipo en cualquier momento como si fuera la película avengers eso es de primero es demasiado cool jugar el cupa es divertido jugarlo puede llamar a todo su equipo que aún cuando todo su equipo está fuera de posición puede invocarlos a todos para que lleguen a la pelea se convierte en un atacante en ese momento es hacer support y se convierte en un atacante tienes ese daño escudos vida es muy fuerte es el mejor support creo que en este momento es bueno wiggly pero es que wiggly se juega como un defender en cambio creo que es el mejor support creo que es el mejor support creo que es el mejor support y por eso el dego está hasta aquí abajo Duraludon creo que van en B tiene mucho daño todavía lo veo bastante pero definitivamente es inferior a de Sidway y mucho 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 por debajo de Sindris y cuando cumplen el mismo rol eso lo perjudica bastante luego Azumarill no se ni donde ponerlo en B no en B porque tiene buena estadística de vida entonces puede anotar yo jugué varias partidas con 200 más anotaciones de Azumarill sin ningún problema jugando una build de anotar pero no sirve para pelear entonces se puede decir que es como Sabrina las peleas no son tan buenas no gana la línea pero por lo menos sirve para anotar que es fundamental en el juego y bueno ya sería eso todo con el tier list ya podemos seguir jugando Bluff que he dicho que le haya gustado madre esto yo lo que hago es que lo grabo aquí en el stream y luego lo subo a youtube aprovechando que ya lo grabé ya lo grabé